Hola, serva alaikum, ¿qué tal estáis? Venga a saludar chicos, hola Hoy os traemos un vídeo diferente que quisimos hacer con los niños que me estaban pidiendo hace una semana para hacer este vídeo es un challenge de se te ríes pierdes con agua, falta un vaso mira, corre traerlo, lo acaba de romper en eso, o sea, estamos arreglando la mesa vieron en Instagram que me mandarais así vídeos de risa, memes y eso, algunos ya los vimos entonces queríamos algo nuevo vale, así no lo rompes algunos son nuevos algunos ya antiguos y entonces queríamos algo nuevo porque estos días hemos visto miles, entonces queríamos ver algunos nuevos para que nos hagan reír, de verdad, ver si aguantamos o no, ah mira, échate un poquito para acá más mamá, sí, eso es así vale no te puedes reír, cuando metes agua en la boca, no te puedes reír a no ser que te den mucha risa ese vídeo, ¿vale? bueno, a ver, después queda otra vez porque a mí no pasa eso eh, a ver, hemos mezclado vídeos algunos actuales de ahora con todo esto del ya sabéis algunos pues son de niños o sea, hemos mezclado un poquito para así variar un poco y nada, así que chicos, ¿estáis preparados? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya! Vale yo los voy a compartir ahí en la tele por eso nos hemos puesto aquí todos para podernos entrar todos en la en la pantalla los voy a compartir en la tele os pondré a vosotros por aquí alguna pantalla para que veáis el vídeo que hemos visto para que también nos veáis vosotros y pasar un buen rato y olvidar un poquito de esto y nada así que empezamos vamos con el primer vídeo ¡Sí! pero primero venga, poned vuestros vasos cuando queráis escupir al suelo ¿vale? al suelo no, a la mesa no, al suelo y Anes, pero Anes no puede Anes no puede he traído aquí una jarra de agua vale, vamos a poner ni Anes ni Emis pueden yo tenteo que escupir al mesa yo solo, vale el que se ría y escupa el agua pierde ¿vale? esperad primero agua ya tenemos nuestro vídeo ahí no lo bebas déjalo en la boca Anes va a ser difícil hacer este no lo bebas Amir, enséñale cómo tiene que hacer mira así tienes que dejar el agua en la boca mira Amir como Amir mira, él tiene agua en la boca mira como Amir como yo mírame, mírame yo no puedo no puedo tomas con este niño así tienes que dejarlo ya está así aguántalo aguántalo mamá me lo he tirado dame lo que no valemos para esto de verdad ahora empezamos ya en serio por favor por favor ¿cómo podés meterme en esto? ¿por qué él me metió a mí en esto? pues a mí me metió en esto este de aquí y él me metió en esto ¿y yo qué? a mí me metió en esto ese este de aquí me metió en esto y él me metió en esto ¿qué es lo que me metió en esto? no vale no vale no vale no vale no vale ya está no lo repitas por Dios luego a limpiar la mesa con vejilla espera no vale ¿qué es lo que me metió en esto? no vale no vale aguanta muy bien David está aguantando venga uno no vale os habéis perdido todos madre mía la rubra que estamos haciendo aquí mía 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 Pobre mía Este lo he visto ya hace unos días Te hacía dragón Pero tira el agua, no te la bebas La he vivido ¿Por qué la ves a tirar? Le hacemos otro Venga, uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo algunos en árabe, algunos enrefeños, no lo vais a entender. Pero bueno, vamos a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!